La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Aquí estamos. Programa número 55. Sí, señor. Vamos. Muy bien. Acá estamos con Inés Sanguinetti. Un lujo para nosotros que nos acompañe. Adalberto Bucetto. Alfredo Popritkin. Y el que habla, Alejandro Drukarov. Buenas tardes a todos. Y aquí estamos convocados por una realidad que no cesa ni en las Pascuas. En realidad es un martes sumamente intenso que arrancó con noticias rimbombantes, digamos. El nuevo procesamiento del ex ministro De Vido por el tema de los gasoductos. Es el pedido de procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por la historia de la venta de sus hoteles a Aerolíneas Argentinas. A vos o a ustedes no les pasa que tantos procesamientos que ya le perdimos un poco el hilo a la cosa, ¿no? Hasta aquellos que estamos un poco más pendientes de todos estos detalles. Y si ya perdemos la cosa. Es posible. Yo cuando leí que se empiezan a mezclar los casos y aparte, primero las prisiones preventivas, luego las escarcelaciones. Mezclado con los llamados, en algunos casos, a juicios orales o la designación de tribunales orales. Y después la remoción de esos mismos tribunales orales. Seguro, el cese por parte de la corte y la designación. Yo ya estoy descolocado. Realmente le perdí el hilo. A mí me pasó hoy, no sé si ustedes, yo leí lo del pedido de procesamiento por el tema del contrato entre el Estado y Aerolíneas por los hoteles, ¿no? Y decía, creía que estaba procesada por esto. Es lo que vos me decís, ya había perdido el hilo. Porque si había un caso que era claro, es el de un presidente de la nación alquilándole sus hoteles a la compañía estatal de aviación. No, ese tema no estaba resuelto. No, no, no. No era en absoluto. Vos sabés que me pasó a mí una cosa muy curiosa en ese caso, ¿no? Un día subo en un vuelo de Aerolíneas, subo al avión. Y te alojaron en Los Ángeles. Y me da la revista que saca Aerolíneas una vez por mes y que distribuye entre... Que coloca ahí en el asiento. Como en todas las Aerolíneas. Lo primero que veo que es la propaganda del hotel de Cristina. El Alto Calafonte. Me dio tanta bronca, ¿no? Tanto, tanto... Me pareció tan chocante porque en esa época se estaba hablando del... Creo que algo así como el millón de dólares que perdía por mes Aerolíneas. Sí, sí. Porque el Estado la subvencionaba a la empresa y eran muchos millones de dólares al año que era una cosa, qué sé yo, inconcebible desde todo punto de vista, digamos, económico, empresarial, contable, financiero, todos los que uno pudiera... Vos me estás diciendo, Alfredo, que 26.000 noches en el Alto Calafate es demasiado. Sí, que encima... No sé si es para tanto. No ocupadas. Claro, bueno, el tema es la maniobra, ¿no? Los fiscales son tremendamente duros, Policita y Maíques, porque le están pidiendo a Ercolini que decida el procesamiento, pero están diciendo además que esta contratación masiva, en general sin licitación, en siete de los casos, expost. Es decir, primero se alojaban las tripulaciones, después se hacían los contratos. Una cosa totalmente desprolija. Es un lavado de dinero, pero... Claro, porque ellos dicen, encima las habitaciones no se ocupaban totalmente y encima lo que era ocupación servía para cubrir la contratación que en paralelo hacía Báez, que era el que gerenciaba los hoteles, para su personal que además no podía alojarse ahí porque estaba a 300 o 400 kilómetros de distancia. Es realmente surrealista, ¿no? Sí, sí, surrealista. Me sumo a la pregunta de Alfredo porque tuve la misma sensación de preguntarme qué conversación queremos promover nosotros cuando se acaba el programa. Todo esto que vamos a decir, ¿no? ¿Qué querríamos que quedaran conversando las personas que nos están escuchando en esta idea de, supónganse que tenemos un auto embarrado en esos caminos de tierra del otoño que llueve. ¿Viste que hay una manera de empujar el auto que se te embarra más? Seguro. ¿Hay una manera de acelerar que lo hundí del todo y lo tenés que sacar pasado mañana? ¿Vos querés decir que transmitimos confusión? No, no, no creo que nosotros, pero me encantó tu pregunta que es, hay algo de una dramaturgia fascinante en todo el negocio del Hotel Calafate y los negocios subsidiarios al tema de aerolíneas que es fascinante, pero eso es un laberinto que nos lleva a dónde. Bueno, perdóname Inés porque aparentemente se lo podemos preguntar a alguien que de corrupción entiende bastante y es la diputada nacional Graciela Ocaña, que la tenemos ya en línea. Graciela, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Graciela, ya te habla Alfredo Popritkin, un gusto de tenerte en el programa, te lo agradecemos porque para nosotros es todo un honor y es un acontecimiento que valoramos muchísimo. Y bueno, nada, queremos explotarte por unos minutos por lo menos a ver si nos ayudás a entender porque estamos hablando justamente, no sé si nos escuchaste en alguna medida, estamos hablando entre nosotros sobre la cantidad de casos que tenemos minuto a minuto, día tras día de procesamientos, de prisiones preventivas, de escarcelaciones, de designaciones de tribunales orales, de des-designaciones de tribunales orales por parte, en fin. Y yo creo que la población ya está un poco bastante confusa con todo esto. Nosotros mismos que seguimos los casos ya hasta perdimos un poco el hilo y queremos ver qué le podemos transmitir como palabra de aliciente a la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Qué opinas Graciela? Más que todo, Graciela, antes de que hables, te vamos a decir, lo que nosotros queremos es que la gente, luego del programa, se quede pensando sobre todos estos casos de corrupción para, de alguna manera, ejercer una docencia desde esta radio. Te habla Adalberto Buceto. Bueno, la verdad es que creo que lo que tiene la sociedad es como lo que sentimos todos nosotros, una sensación de impunidad, ¿no?, de falta de la justicia. Entonces, yo creo que todas esas noticias, la gente por ahí no llega a comprenderla porque por qué alguien puede estar un día detenido y para otro juez o para otro fiscal al otro día debe salir en libertad sin que medie ninguna explicación y que todo sea legal. Lo mismo sucede cuando vos ves algunas causas donde te encontrás, más allá de la investigación del juez, fiscal, la confirmación de todas las escalas superiores, es decir, de las cámaras, cuando llega el juicio oral en el tribunal, por distintas circunstancias, se encuentra con que por ahí hasta el fiscal no acusa y esto ha pasado recientemente, por ejemplo, en una causa donde se ventilaron préstamos, se implicaron al PAN y un desfinanciamiento durante el gobierno de Cristina San Manuel de Quis, y el fiscal que actuó en ese juicio oral ni siquiera acusó, con lo cual, por supuesto, lo sabes muy bien, no existe la causa. Entonces, creo que es eso lo que la sociedad siente, por eso también la sociedad está muy movilizada y está esta marcha convocada para el 12 de abril, creo que también es importante porque me parece que la demanda de la sociedad siempre motiva, siempre hace que los poderes públicos reflexionen y tomen la vida. Ahora, siguiendo ese hilo, te hago una pregunta, soy Alejandro Drukaroff, que quizás sea, digamos, cambiar un poquito el eje, pero ir también un poco más a fondo. Nosotros tenemos un poco, yo tengo por lo menos la sensación de que el avallato brasileño tuvo el enorme mérito de desnudar lo que sabemos que en la Argentina existe, pero que no termina nunca de quedar tan claro, que es un esquema de corrupción sistémica. Y ese esquema de corrupción sistémica necesariamente requiere, obviamente, de una pata empresaria. En Brasil fue preso y condenado, uno de los principales empresarios de Brasil. En la Argentina no pasó todavía, no termina de pasar nada de eso. ¿Vos crees que es posible ir a fondo y desnudar el sistema de corrupción? Yo creo que sí, aspiro que sí. ¿Vos sabés que yo soy denunciante de la causa Odebrecht? Y bueno, nosotros le hemos presentado, incluso aquí me parece muy importante que se puedan incorporar al expediente las pruebas que se encuentran en Brasil, en donde la empresa, bueno, tiene todos los elementos que muestran los pagos. Hasta aquí nos pagaron a funcionarios, empresarios, toda esta red de corrupción que funcionó también en nuestro país. Nosotros incluso le hemos pedido al juez que tomando como antecedente acuerdos internacionales que existen en el marco de colaboración, en el marco del Mercosur, bueno, entendiendo que esto puede servir o podría utilizarse para que la información llegue a nuestro país. Pero bueno, lamentablemente hasta ahora no hemos podido conseguir ese material. Aspiramos todos a que así sea, porque la verdad es que hoy prácticamente Venezuela y Argentina son los únicos países a los cuales no han accedido esa información que es vital para poder encontrar los responsables de esta red de corrupción que también funciona en la Argentina. Y centralmente, digamos, no de con preocupación, porque a veces los funcionarios judiciales argentinos aparecen más preocupados en encontrar o encarcelar a los brasileros que ya han sido juzgados por la justicia brasilera, en lugar de determinar responsabilidades en el país. Yo creo que también hay que trabajar para activar el despague, como lo ha hecho en otros países, por el daño que ha causado con este accionar corrupto en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Vos te referís quizás al tema del recupero de parte de esos dineros que, bueno... No solamente el recupero, sino vos sabés que en muchos países se ha pagado multas para poder seguir funcionando. En nuestro país esto no se ha dado, se ha sancionado ahora la ley penal que justamente, digamos, que puede responsabilizar también a las empresas. Pero, bueno, tenemos que avanzar para que esas empresas paguen por el daño, digamos, o que tengan alguna reparación por el daño que produjeran. Sí, yo creo que todavía nos falta un poco, un tramo largo para ponerla en práctica, pero ojalá así sea. Pero yo quería ir a lo local y rescatar lo propio, lo que sí, creo yo, viene funcionando. Y particularmente quiero referirme al caso tuyo. Yo digo, vos lograste incidir, yo uso la palabra incidir como alguien que consigue resultados en investigaciones de corrupción muy claras. Creo que la gente te tiene bien identificada por ello. Yo te diría o te preguntaría, ¿cuáles son las claves que vos destacarías? Si las denuncias que hacés, porque se trata de denuncias muy concretas, muy bien elaboradas, si la clave está en el aporte de pruebas contundentes que ayudan a los juzgados, a los tribunales a ir adelante con las investigaciones. Si es por tu, digamos, por tu perseverancia en el seguimiento de las causas o por alguna otra razón fuera de estas tres que yo te acabo de denunciar. Porque yo lo veo como muy destacable que vos hagas esa tarea de una forma persistente, permanente, que no te olvides, que no utilizas las coyunturas como para avanzar con un team y luego abandonarlo. Vos seguís las causas desde el comienzo hasta que se logran los resultados judiciales, hasta que van a juicio y más también. ¿O me equivoco? No, eso sí, vos sabés que, digamos, ustedes también han puesto el cuerpo para poder lograr no solamente encontrar a los responsables, sino fundamentalmente trabajar para la recuperación del dinero. Así, bueno, en mi caso yo he formulado denuncias incluso en otros países como Suiza o Uruguay buscando que los fondos que fueron girados a esos países, producto de corrupción, puedan ser recuperados. En algunos casos hemos tenido más éxito que en otros. Hoy están llegando todos los elementos de prueba de Suiza. Lamentablemente, cuando las cuentas de Suiza estaban bloqueadas, en el caso VAE, la justicia no nos escuchó, no envió los elementos y el dinero, digamos, desapareció. Hoy están y las transferencias, están las pruebas, que es muy importante, por supuesto, pero lamentablemente los argentinos perdimos el dinero que estuvo bloqueado durante más de seis meses. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar en conjunto y yo apuesto mucho a la sociedad civil, a la actividad que debe la sociedad civil, que no solamente con el reclamo, sino fundamentalmente de organizaciones que pueden y que aportan en las distintas causas judiciales su expertise, su conocimiento, el esclarecimiento de estos hechos. Yo creo que la justicia es muy importante, por eso me parece que participar como amigo del tribunal es un hecho interesante que nos permite, a partir de un fallo de la Cámara Segunda de la Cámara Federal, poder incorporar esta figura. Y bueno, desde esa figura a veces podemos aportar información. Por supuesto que esto no tiene un costo, digamos, porque muchas veces somos atacados por estas denuncias que hacemos con falsas denuncias. Pero bueno, es el costo que uno paga, pero paga convencido de lo que está haciendo. Así que yo creo que es un montón de cosas. Pero sí, como vos decís, yo no me olvido de las causas, por lo menos que yo inicie, porque me parece importante hacer un seguimiento y estar ahí. Bueno, es algo que justamente la sociedad reconoce, no quedarse en la denuncia. Pero cambiando un poquito de tema y con respecto a otro tipo de sensación, de reclamo profundo de la sociedad con respecto a la política, ¿qué pensás de estos últimos acontecimientos, debate abierto, en torno, no tanto por ahí al tema de los pasajes de los legisladores, que me parece más simbólico, pero sí en torno al costo de la política. En torno, sobre todo, a que como bien se dijo en varios programas de televisión y en varios artículos, el costo es muchísimo mayor y está escondido en las legislaturas y a veces hasta en los consejos deliberantes, ¿no? ¿Se puede tomar ese tema con seriedad alguna vez? Mira, vos me conoces yo hace años, siempre me he especializado, yo soy politólogo, me he especializado en representación política y uno de los temas con los cuales he trabajado, he presentado leyes, es el tema de la financiación de la política, porque también acá hay que decir algo a la gente, la política tiene un costo, es un costo necesario, que si no lo paga la sociedad, lo terminan pagando los grupos de interés y eso siempre va en contra del interés general del pueblo. Entonces, a mí me parece que es importante transparentarlo. Y entonces, en mecanismos, como vos mencionabas el tema de pasajes, u otros mecanismos, como es el uso del Estado por ahí para financiar la política, esto tiene que transparentarse, porque la discusión no es solamente si los legisladores de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad o los legisladores del resto del país cambian pasajes. Esto también tiene un sentido, digamos, no es que sea una cosa encaprichosa. Aquí hay una realidad, digamos, son gastos que te produce representar. Y básicamente, por ejemplo, para los legisladores de la provincia de Buenos Aires, que muchas veces recorren la provincia con sus vehículos, bueno, eran lo que aquí se llamaba vales de nafta, esos cambios de pasajes. Tiene ese sentido. Pero yo creo que hay que discutirlo, y a mí me parece que ese sistema no va más, ese sistema que funciona hace más de treinta y pico de años en este Congreso. Y que tenemos que ir a un sistema distinto, donde todo sea transparente, donde si alguien gasta porque tiene una invitación o porque tiene que viajar, le sea pagado para eso, exclusivamente para eso, y no por otros mecanismos. Y que esto sea público, lo mismo que las becas, los subsidios, que la Cámara tiene y otorga de acuerdo a las facultades constitucionales, que tiene que ser totalmente transparente. A mí me parece que hay que trabajarse. Y también discutir en serio estas cosas de cara a la gente. Porque yo, como siempre digo, cuando viene el costo de la política, de presupuesto, que está siempre en un artículo del presupuesto, muchas veces se dice, no, no pongamos poco plata porque la gente se enoja. Entonces se buscan estos mecanismos alternativos para financiar, digamos, la política que no corresponde, digamos. Hay que poner donde tiene que ir y tenemos que hablar de campañas que sean de bajo costo, de poco tiempo. Me parece que en ese sentido se ha avanzado, pero creo que tenemos que ir por más. Básicamente transparentando todo esto, que muchas veces resulta oculto, y que como vos decís, que por ahí está lejano, o no llegan los periodistas, o no llegan las organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema, y entonces nadie se entera, por ejemplo, de cuánto cuesta una legislatura o un consejo deliberante. Y muchas veces es mucho más de lo que cuesta un legislador. Graciela, te quiero contar algo. Soy Adalberto Buceto. Cuando le dijimos a nuestros amigos y anunciamos que ibas a estar vos en el aire con nosotros, tuvimos grandes adhesiones, porque realmente en nuestro grupo, yo personalmente lo siento, valoramos mucho tu valor y tu deseo de transparentar las cosas y de destapar ollas. Y algunos nos sugirieron que te hiciéramos alguna pregunta. Cuando vos fuiste funcionaria, o cuando aceptaste ser funcionaria de Kirchner, ¿vos pensaste que tu tarea iba a ser destapar alguna de las ollas que existían y que debían ser destapadas? Mirá, yo cuando fui funcionaria fui a limpiar el pánico, vos te acordás lo que eran, digamos, todos los directores del PAMI se han ido con procesos penales, con graves denuncias. El PAMI en ese momento estaba totalmente desfinanciado, con contratos de hacía 10 años que nunca se había llamado a la licitación. Nosotros fuimos a hacer esa limpieza, a terminar con ese nido de corrupción, a bajar los costos de la institución. Y yo la verdad es que fui a hacer eso y eso hice. Luego en el Ministerio de Salud, cuando me pidieron, digamos, a mí me gusta calentar sillas, hacer cambios en salud implica también dar estas batallas que había dado en el PAMI, fundamentalmente con los costos del sistema de salud, porque hay muchos costos improductivos también de dinero, que en vez de ir a la salud se desviaban también para el financiamiento ilegal, en este caso del sindicalismo. Entonces, vi esa batalla y cuando vi que no podía, porque yo valoro muchísimo, por ejemplo, lo que ahora se está haciendo con el PAMI, la superintendencia de servicios de salud, porque esas son las políticas que nosotros quisimos implementar. Yo llegué a comprar vacunas de todo el sistema, reduciendo enormemente el costo, que pagaban históricamente las obras sociales, con el apoyo de algunas, muchas obras sociales grandes, pero, por supuesto, con la guerra de otras, donde había montado un negocio. Nosotros también quisimos avanzar en la compra de hemoderivados, por ejemplo, para bajar los costos. Pero bueno, no pudimos hacer, porque obviamente había todo un negocio, que incluso, digamos, yo hice la denuncia, pero todo esto se descubrió, después que me fui del ministerio, y era la de la mafia de los medicamentos. Claro. Una asociación... Te faltó apoyo del Estado para poder seguir adelante con la limpieza que vos pensabas hacer. Exactamente. Entonces, cuando vi que no lo podía hacer, hice las denuncias, me fui a mi casa y estuve tres años trabajando en el sector privado. En principio me costó mucho, porque también esto hay que decirlo, digamos, no es fácil, si uno se dedica plenamente a lo que hace, no es fácil después reincorporarse de un día para el otro a la actividad privada. Bueno, en ese momento, con la persecución que yo tuve durante algunos meses, donde cuando yo iba a un lugar a dejar mi currículum, me decían, estamos interesados en tomar tu trabajo, pero no podemos, no podemos obviamente porque alguien no me contrata. Tenías tu historia, llevabas tu historia encima. Exactamente. Pero más allá de eso, yo la verdad que creo que es importante dar esas batallas y no me arrepiento. Aún hoy hay mucha gente que me ve por la calle y me dice, no, mi papá, mi mamá, me mandó en el momento que eras directora o te llamó o te encontró y solucionaste este problema. O sea, tuvo sentido para mucha gente. Y ese esfuerzo que yo hice, fundamentalmente mi familia hizo conmigo, porque tuvimos, por supuesto, para terminar con esas mafias, que avanzar sobre esos sectores que, por supuesto, reaccionaron, como siempre reaccionan. Pero bueno, para mí creo que eso es importante. Graciela, soy Inés Sanguinetti. Igual que a Dalbarto, te quiero decir que te admiro muchísimo y como mujer me da mucho orgullo cada vez que te escucho, porque además de ser contundente, sos humilde, ¿viste? No sos una diva performática de la política, así que te hago ese prólogo. Te quiero hacer la siguiente pregunta, porque, viste, no están ahora en la misma línea de tu paso por el gobierno anterior. Hay algo que a mí me conmovió mucho cuando lo escuché, por ejemplo, a Pontacuarto, ¿se acuerdan de Pontacuarto? Cuando Pontacuarto cuenta en una reunión, y yo lo escucho en persona, y cuenta cómo desparrama en la cama camera de su casa un millón de dólares. Entonces, me acuerdo cuando él cuenta eso, yo me quedé preguntándome cuántas cosas pasan antes del millón de dólares, es decir, cuántas fronteras, cuántas tranqueras, barreras, alambrados, digamos, hacen falta pasar. Entonces, te quería preguntar por tu experiencia en el gobierno anterior, porque vos sos una testigo riquísima en ese sentido. Es decir, qué cosas vos advertías de lo pequeño, viste, de esa tranquera, de esa barrera que parecía que no era tan importante, porque si vos nos podés como armar una especie de checklist, viste, de las cosas que habría que haberlas parado antes, por ahí no llegamos a la asociación ilícita con este gobierno, viste, es decir, cuál es la línea preventiva que vos podrías decir, yo veía estas pequeñas cosas que después fueron la inundación, ¿existió algo así? Mira, yo lo vi en el área que manejaba, que era el PAMI, luego el Ministerio de Salud, y lo de mis pies, digamos, cuando vi que funcionarios como Capacholi, por ejemplo, que era el encargado de la campaña, imagínate todo el poder que tenía, pero también vi cómo manejaba los recursos, por ejemplo, miles de millones de pesos, de supuestos, planes para hacer prevención en salud, que ya estaban, digamos, obligados a hacer las obras sociales dentro del programa médico obligatorio, que por supuesto servían para financiar otra cosa, ¿me entiendes? Bueno, yo lo denuncié, y en ese momento, por lo que siempre tiene un funcionario, es decir que no, digamos, y el trato cuarto, por supuesto, pero es decir, me voy, no, esto no, y lo que pasa es que a veces yo creo que lo más importante es eso, es que el funcionario entienda que su mayor poder es dejar a decir no, y nosotros dijimos no, no a seguir manteniendo los prestadores, no a, no, nosotros hicimos concursos, hicimos, cambiamos todos los pliegos en el PAMI, por ejemplo, de compras, porque obviamente había un direccionamiento permanente, y lo hicimos con la participación de todos los proveedores, hubo que crear la confianza primero, ¿no? Por supuesto, porque la gente, los proveedores siempre tienen mucha desconfianza, es decir, bueno, cambio, rompo, pero, y después, es lo que pasa también hoy con mucha gente, entonces yo creo que lo importante siempre para el ciudadano, para los grupos de interés como las ONG, es mirar estas cosas, porque a veces si no, lo que se termina es como dejando que siempre funcione el viejo sistema, ¿no? Claro, y vos sentís que en este gobierno... Y es lo que hay que terminar. Vos sentís que en este gobierno se ha instalado alguna clase de observatorio interno, por ahí discretamente interno, ¿no? donde hay determinadas personas que podrían estar tratando de desmontar determinadas prácticas que se han naturalizado en la política, que por ahí parecen inocentes, te digo, por ejemplo, el timbreo en horas de trabajo de los funcionarios pagados para estar como funcionarios públicos en una campaña política, que son cosas que por ahí las personas no están viéndolas como asociación ilícita y cosas muy dañinas, pero que pueden ser, ¿viste?, el comienzo de una marea. ¿Hay algo de miradas de ustedes del gobierno actual sobre estas prácticas? Me parece que sí, aparte hay una oficina anticorrupción, o sea, y hay organismos de control que empiezan a funcionar, y vos lo ves con la oficina anticorrupción, lo ves con la sindicatura, lo ves con las GENE, y creo que eso también es importante, porque cuando los organismos de control no funcionan, esas prácticas se encuentran. Ahora, yo creo que hay que crear una discusión sobre cómo se financia la política, y creo que esa es la discusión más profunda que la política debe dar, y de cara a la gente, digamos, no hay que tener miedo de decir que la política es cara, por supuesto que es cara, pero que también, es decir, es cara, se tiene que invertir, pero también, digamos, no se puede financiar ilegalmente, porque en ese financiamiento ilegal, en esto que vos decías, en el uso del Estado, a veces a los ciudadanos cuesta mucho más. Bien, Graciela, seguimos admirándote. Te hago una última pregunta, porque queremos hacer un corte, Graciela, soy Alfredo Popritkin. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, muy bien, un placer, gracias por, es una entrevista muy linda, gracias por el tiempo que te estás tomando, y porque creo que estás respondiéndonos e ilustrándonos al mismo momento, pero estas explicaciones y menciones que acabás de hacer, me dan lugar a una pregunta, porque vos sabés que varios de nosotros, nosotros somos cuatro personas que estamos en la mesa, creo que los cuatro, o casi todos, tenemos algo que ver con, o con la educación, con la docencia, o bien también con las organizaciones no gubernamentales, las ONG, de distintas maneras, de distintas formas, y también nos gusta, y hemos trabajado en distintos momentos, y trabajamos en la actualidad en cuestiones en favor del país, del país sin mirada política, ¿no es cierto? Sin mirada partidaria, sí política, no partidaria. Pero la pregunta puntual o concreta es, durante o hasta el gobierno anterior, y especialmente en los últimos años del kirchnerismo, y los primeros también, hemos sentido prácticamente en carne propia, y fue vos populi, que el gobierno kirchnerista, o los gobiernos kirchneristas, han tratado de boicotear toda posibilidad de ayuda de las ONG independientes, no de las ONG en general, sino las independientes, aquellas que venimos luchando desde hace muchísimos años, de a poquito, en bien del país. Mi sensación personal, no sé si será compartida con los restantes integrantes de esta mesa, es que en la actualidad no se está haciendo demasiado en favor de la ONG, a pesar que a veces se menciona, que se llaman o no se convocan, pero que no hay una intencionalidad manifiesta de hacer cosas juntos, ONGs y gobierno. No sé si corresponde tampoco, pero me parece, y vos lo mencionaste recién, que puede llegar a ser el camino para resolver muchos problemas. Porque nosotros tenemos unas cuantas miradas, o diferentes miradas, que me parece que apuntan, o puede llegar a apuntar, a resolver muchas de las cuestiones, y encontrar algunos caminos que quizás a los gobernantes, que vienen desde afuera, con fórmulas, digamos, de otros lugares, les resulta un poco más difícil encontrar. Pero concretamente, ¿es posible encontrar caminos comunes ONGs y gobierno en el futuro? Yo creo que sí, dentro del área, cada uno de su responsabilidad, como decir, sin mezclarse, pero sí, me parece, y que está siendo convocado, porque hay muchas convocatorias, tanto, por ejemplo, para discutir la ley de financiamiento por parte del área de Adrián Pérez en el Ministerio del Interior, o de la propia Oficina Anticorrupción ahora, para cambiar la ley de ética pública. Yo creo que este mecanismo tiene que seguir funcionando. Aquí en el Congreso mismo, ahora tenemos una enorme discusión, que es sobre la despenalización del aborto. Bueno, la idea es también que se puedan escuchar a todos los actores, pero fundamentalmente también a aquellas organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de salud. Y así, por ejemplo, nosotros estamos apostando a discutir una nueva ley de medicamentos, ¿no?, que implique buscar los mecanismos para bajar los costos de los medicamentos, costos que son innecesarios y que le den transparencia a algunas prácticas que también, digamos, rayan lo ilegal. Entonces, nosotros pensamos convocar, porque entendemos que la organización civil, la vida civil tiene mucho para decirnos, y ojalá, digamos, se fortalezcan, porque a veces uno, y vos lo sabés muy bien, desde la organización civil a veces cuesta mucho, porque es más que nada la voluntad de los que la integran, y el esfuerzo personal de sacar plata de su bolsillo, por ahí para hacer o para hacer informes y todo lo demás. Es verdad, es cierto, es muy cierto. Y bueno, creo que es una interesante respuesta la que nos das. Nosotros aquí en el programa solemos hacer a mitad de la primera media hora un intervalo que ya nos pasamos cinco minutos, pero ha sido realmente muy agradable y muy interesante todo lo que hemos podido extraerte a vos mismo. Sobre todo muy sinceras las respuestas. Valoramos mucho la sencillez, como dijo Inés también. Te agradecemos tu gentileza, y desde ya que te vamos a convocar en otras oportunidades para seguir hablando de estos temas que nos interesan a todos. Muchas gracias, Graciela. Siempre es un gusto. Muchas gracias, Iván. Un beso. Nos vamos a la pausa. Y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al Bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste, y sentir que los estás viendo desde la Popu. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. Estamos de vuelta. No creo, no creo en esa época. Y Inés decía si vamos a seguir con Mierta Legrande. Me parece que es un tema demasiado tratado en estos días. Muy desagradable, por cierto. Pero bueno, algo podemos decir, porque no puede ser que quedemos fuera de... ¿Qué decís? Pero muy interesante la charla con Graciela. Muy buenas las respuestas. Y yo creo que lo que resaltó Inés es cierto. Uno tiene muy fuerte la necesidad de que los políticos le hablen a la gente así, rindiendo cuentas, con sencillez. Uno puede pensar, cada uno es libre de querer o no querer votar a cualquier persona. Pero en un clima distinto. Claro, ella comentó una pregunta mía, la última creo que fue la de las ONG. Y claro, yo pensaba en lo que no hacemos con Junta. Pero también es cierto, y esto lo he contado aquí en el programa, que recientemente a nosotros, por lo menos si estoy refiriéndome a la ONG, la que yo integro que es Contadores Forenses, nos han convocado de la Oficina Anticorrupción. Yo lo dije, lo conté. Y hemos trabajado con ellos en la redacción de la última norma, no sé si nos darán bolilla o no, cuál es el texto definitivo, pero nos han preguntado, han tomado nota, nos pidieron que sugiramos algunas redacciones, incluso en la ley de ética pública. Y lo hemos hecho, y esto no ha ocurrido con otras... No, no ha ocurrido. Saben también que yo integro el Consejo Asesor en Justicia de Garabano, y somos gente de orígenes muy distintos, la mayoría de la cual no tiene relación directa ni con el gobierno, ni con Cambiemos. Inés también está en una actividad que está vinculada por lo público. ¿Cómo le está yendo a ustedes, Inés, con respecto al vínculo? A nosotros nos está yendo muy bien, la verdad, realmente. ¿Por qué no contás en una palabra qué es lo de ustedes? Nosotros estamos trabajando, nosotros hay una organización social que se llama Crear Vale la Pena, que está trabajando en un programa de gobierno. Nosotros somos la unidad ejecutora de un programa de gobierno, para simplificar, la organización social descubre una nueva manera de enseñar y aprender para darle respuesta a los problemas de la escuela secundaria pública, y el gobierno convierte esto en un programa de escala. Entonces, en vez de trabajar para 500 jóvenes, trabajamos para 10.000. Qué bueno. Entonces, ahí hay un... Y para contarles lo que hay que atravesar, es difícil, son lógicas muy diferentes, de alguna manera las organizaciones sociales sabemos desarrollar nuevas prácticas, pero nos cuesta la administración de escala y todo lo que implica, nos cuesta evaluar, nos cuestan las investigaciones de impacto. Ahora, ¿ustedes están con un gobierno o con el gobierno? ¿O cómo se cuidan de eso? No, nosotros estamos con lo público. Justamente el centro del proyecto es la articulación de lo público. No es un partido, ¿no? No, no, por supuesto que no es partido, es decir, esto es una organización apartidaria y muy política y la lógica sería que la modernización de la acción pública es generar una alianza entre lo público gubernamental o estatal y lo llamado público comunitario, que son dos esferas de acción que están escindidas, fracturadas y que no dialogan entre sí. Y no hay bienestar posible sin esta conjunción. Es que así se arman políticas de Estado, no se pueden armar de otra manera, tienen que tener continuidad, no tienen que depender de lo partidario. Y volviendo a la pregunta sobre con qué gobierno, porque cuando yo digo me está yendo muy bien, diría, básicamente el programa es con el gobierno nacional, pero hay una cosa maravillosa para contar que estamos trabajando con el gobierno de Tucumán, que es opuesto, digamos, al signo político, y trabajamos el año pasado con el gobierno de Salta. Es decir, que hay algo que tengo que decirlo muy en favor de este gobierno, que cuando se elige una provincia objetivo, no se elige a una provincia de Cambiemos. Se elige una provincia que genera las condiciones para la intervención. Es decir, interés político, compromiso de las escuelas, compromiso de la sociedad civil, y esto es una cosa que es una buena novedad para contar. Y Alejandro, ¿por qué no nos contás un poco tus ideas que son de una experiencia desde hace mucho tiempo en el tema de recupero de activos? Y esto, ¿cómo se puede enlazar con lo que hoy estuvo casualmente anunciándose y se está viendo a nivel de proyecto dentro del gobierno? Mirá, yo creo que hay un déficit gravísimo del Estado, no de este gobierno del anterior y de los anteriores, sino del Estado democrático después de la democracia, que pasa por el recupero de activos. Recupero de activos, para que la gente lo escuche sencillamente, palabras simples, ¿no? Es que cada uno que le genera un daño económico al Estado lo pague de su bolsillo. Empezando, por supuesto, por los funcionarios y por sus cómplices privados, que son indispensables para el de Falcó en gran escala. Por ahí un caso emblemático reciente es Cristóbal López. Cristóbal López, enseguida pensamos en eso. Por eso pensamos también en el director de la AFIP que acaba de asumir diciendo, vamos a continuar con el trabajo de Abad y vamos sobre los bienes personales de Cristóbal López. ¿Por qué? Porque la deuda es de la sociedad, pero Cristóbal es solidariamente responsable con la sociedad porque cometió un delito. Ahora, este tipo de preocupaciones que la venimos transmitiendo desde hace mucho tiempo no son simples de instrumentar porque un poco, como decía Inés, desde otro lugar, hay un problema cultural. No hay una cultura en el Estado de hacer lo que las normas dicen que se haga porque yo escribí un primer trabajo sobre esto hace 12 años y jueces amigos, camaristas amigos, salió en primera página de la ley, vos te acuerdas un artículo muy largo, una monografía sobre el tema, que decía justamente que los funcionarios tienen que rendir cuentas y que tenían responsabilidad civil y que tienen que pagar, me miraban y me decían, ¿pero cómo? ¿y las normas? ¿porque entonces hay que reformar la ley? No, no hay que reformar nada. Esto siempre estuvo, están las normas, están los procedimientos. Bueno, hoy el director de la AFIP, yendo al hoy, anuncia, vamos sobre los bienes personales, ¿está bien? Está bárbaro. ¿Hay que aplaudirlo? ¿Hay que aplaudirlo? Hay que rasgarse las vestiduras porque no se hizo antes también. Hay que decir, ¿cómo podemos haber llegado a esto? Pero de nuevo, hay que llevarlo esto hasta las últimas consecuencias, como suelen decir, llegar a recuperar efectivamente la plata, que el dinero ingrese, otra vez, al patrimonio nacional por la vía que corresponda, y no la dejen de pelear hasta que eso ocurra, y que sea en corto tiempo. Bueno, vos trabajás también hace muchos años en esto, y hay algo que yo creo que la gente lo va a entender muy fácil. Vivimos en un mundo hace muchos años donde el dinero, el consumo, son parámetros obligados. Uno puede pensar que se puede vivir mejor, que hay otras maneras de vivir, cada uno de nosotros podrá pensar lo que quiera, pero la clave es el dinero. Si establecemos que el que se la lleva la tiene que poner y de su bolsillo, que el que causa un daño, qué sé yo, recuerdo un ejemplo que vos conocés muy bien porque participaste en su momento también de la investigación, una secretaria de Estado de este país fletaba aviones para ir al cumpleaños del padre con 50, 100 personas, o designaba a media familia en la función pública una secretaria de Medio Ambiente procesada y en juicio oral. Picolotti. Picolotti. Se la destituyó, tiene la causa penal, quizás algún día se la condene, pero nunca nadie le pidió que devuelva la plata. Exacto. Entonces, si se instala la costumbre de que el que se la lleva la tiene que poner, no hay mejor prevención de la corrupción que esa. Esa leccionador. Yo quería, te dejo Inés, si vos seguías en este tema, pero me impactó mucho esto de la importancia de las ONG y de la consulta a... Digamos que la pregunta me la soplaste vos. Bueno, está bien, pero vos la desarrollaste porque estás muy consustanciado con el tema. Digo, ¿cómo la... 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 los ciudadanos, el privado, que no está dentro de un partido político, puede colaborar con algún tipo de política pública? Cualquiera sea ella. Y hoy hay una noticia instalada con esto de los viáticos que van y que vienen y de las transparencias con los viáticos y los legisladores han salido a decir nos tienen que aumentar el sueldo. A mí se me ocurría que... ¿Quiénes son los que fijan las dietas de nuestros legisladores? Ellos. Los mismos legisladores. Y ha salido Pinedo a decir que habría que ir pensando algún otro sistema en el cual no fueran ellos los que se fijaran las dietas. Y acá la importancia de las ONG para ir pensando cuál podría ser el mecanismo para que los legisladores no tuvieran que hacerlo y se creara un sistema... Que se les dé un poco más de jerarquía, no solo que se los consulte y se les pide una opinión, sino que se les dé un lugar más preponderante en la escena de la política. Porque es el pueblo el que se expresa de esa manera. Por supuesto, hablamos de las ONG legítimas, no las que se crean truchas para llevar agua para su molino y demás. Pero me parece que ahí hay un todo, una materia prima desperdiciada muy significativa. El tema es cuáles son las herramientas de la nueva política, cuáles son las herramientas de la nueva democracia. Es claro que nosotros estamos en un momento de transición, que estamos transitando desde una democracia de delegación, voy cada cuatro años y voto, a un modelo de democracia participativa. Exacto. Pero si eso solo habita en el discurso, finalmente hablamos de hablar, pero cuáles son esas herramientas. Por darnos una idea, el presupuesto participativo es una herramienta maravillosa de la democracia y de la capacidad del ciudadano de a pie, digamos, de incidir en cómo se invierten los dineros públicos. Exacto. Expliquemos un poquito qué sería el presupuesto. O sea, yo lo imagino como la apertura de los números, de los grandes números, hacer abrirlos por números un poquito más pequeños. Es decir, bueno, qué estamos previendo, a dónde van a irse dinero, para qué conceptos, para qué gastos en el año que viene. El presupuesto participativo sobre todo se inventó en Porto Alegre, es un invento de la democracia brasileña y se difundió muy rápidamente en toda Latinoamérica. Aquí en Argentina hay algunos casos, la ciudad de Rosario lo ha manejado muy bien durante muchos años, inaugurado en un gobierno peronista y sostenido en muchos años de gobierno socialista, pero es una pedagogía porque en todo presupuesto local lo que hay es un presupuesto que se llama de libre disponibilidad y otro que está totalmente adjudicado. Dentro del presupuesto de libre disponibilidad, una localidad dice un porcentaje, en general, se dice que esta práctica está bien implementada si por lo menos es del 7%. Es decir, que entre el 7% y el 10% del presupuesto de libre disponibilidad, la gente debe poder opinar. Y es un fenómeno emocionante porque uno dice, bueno, pero qué van a opinar del cordón cuneta, de la cancha de fútbol, de la placita, del alumbrado. Sí, justamente. Entonces, se dividen las comunas en comunas, en barrios, se presentan y se discuten los proyectos en esos barrios, esos proyectos que se presentan se votan, los proyectos más votados dialogan con su factibilidad técnica con los municipios y se hace un foro final en donde las diferentes comunas de una ciudad tienen que hacer el proceso más emocionante para mí de todos que es el de la priorización. Es como una familia que si cambiamos el auto no vamos de vacaciones. Bueno, hay una cosa muy notable en estos proyectos llamados de presupuesto participativo que es que lo que atienden las personas está bastante lejos del sentido común que imaginamos. Por ejemplo, uno diría, y cloaca, cuneta y alumbrado cuando la gente decide es proyecto educativo festival de hip hop placita con juegos nuevos de no sé qué es decir hay algo del valor de la cultura del encuentro que está clarísimo en la decisión cuando la decisión está a nivel de la sociedad civil. Cambio de tema porque no quería que dejemos de agotar uno que planteamos en el temario y le quería preguntar a Alfredo para que además no parezcamos y ya hemos dejado claro que no somos oficialistas siempre. No sé si nos creen ¿no? No, es factible cada uno pensará como quiera pero nuestro compromiso sobre todo en los temas institucionales y de corrupción son absolutamente independientes de los personajes involucrados. Y hay un episodio interesante que se va a producir mañana que es la visita del Ministro de Finanzas al Congreso para rendir cuentas ante la comisión que maneja el tema de la deuda una comisión sumamente importante el tema de la deuda externa de Argentina es muy importante y está involucrado también una serie de declaraciones personales del Ministro Alfredo querés recordarnos cómo es Sí, yo lo que así resumidamente recuerdo es que el Ministro de Finanzas Luis Caputo se va a presentar ante el Congreso y va a ser sometido a creo que ya están las preguntas previstas él va a tener que dar cuenta de una cantidad de aspectos algo digamos al menos un poco oscuros o no muy claros de su situación patrimonial la pasada o sea anterior a su ingreso al gobierno porque él al ingresar tuvo que hacer una declaración patrimonial de intereses y de patrimonio es decir en qué actividades estuvo involucrado para qué para ver si tenían algún punto de encuentro de enfrentamiento con las que iría a asumir y también con qué patrimonio arrancaba para que de ahí en más bueno ya al ser funcionario público se viera cómo evolucionaba ese patrimonio y que estuviera limitado exclusivamente a sus ingresos como funcionario o de lo contrario las rentas de de bienes o de patrimonios adquiridos con anterioridad bueno todo esto ha dado lugar a una cantidad a una serie o algunos descubrimientos que son yo diría utilicemos a ver una palabra que no sea ni muy muy ni tan tan un poco sospechosos quizás un poco fuerte que requieren aclaración tal cual que requieren aclaración pero pero ya se se le ha pedido aclaración y por ahora lo que vienen diciendo es que bueno que están seguros de que todo lo que tenía que ver con negocios anteriores o participaciones en algunos fondos de inversión en los cuales Luis Caputo era participaba era propietario claro propietario por ahí no muy directamente sino en forma indirecta pero que hace muy poquito tiempo creo que algo así como un mes atrás la comisión de valores de los Estados Unidos ha dicho no aquí aparece Luis Caputo como propietario como accionista como dueño directamente bueno contra eso me parece que es una información lo suficientemente objetiva como para creerle yo le creo a esa información y me hace dudar muchísimo acerca de lo que sostiene Caputo y la gente que lo apoya de este de este gobierno entre ellos el jefe de gabinete ¿cierto? eso es una cuestión después otra cuestión que yo quiero es decir no es una acusación de corrupción es una acusación de en todo caso de una declaración incompleta de sus bienes y de evidentemente un posible conflicto de intereses claro ese me parece que es el punto que está que no sabemos si a esta altura es peor más un problema ético ¿no? sería de sí pero ojo porque si esos fondos como creo que es por la información periodística tenían títulos de la deuda argentina claro que es la negociada hay un problema de conflicto lo que pasa es que hay un problema aclarando que para mí la negociación de la deuda fue correcta hay un problema que es consecuencia de esto Alejandro que es el siguiente cuando el ministro asume funciones y se empiezan a utilizar algunos fondos para hacer transacciones con el actual gobierno resulta que aparecen operaciones realizadas con aquellos fondos de los cuales Luis Caputo había sido propietario había omitido quizás inocentemente quizás no tan inocentemente había omitido declararlos manifestarlos entonces ahí empiezan a aparecer las sospechas y no se trata de una cuestión meramente declarativa sino que hay una cuestión patrimonial porque pensemos mal por un segundo para que quede claro en el auditorio y qué pasa si una parte de esos negocios venía como retorno y terminaba en el bolsillo de alguien no quiero hacer acusaciones pero eso está dentro de las posibilidades sino por qué omitió declararlo y por qué no se abstuvo de hacer negocios con esas entidades que tenían vínculos con las tareas o los trabajos anteriores o los fondos en los cuales había participado eso es una cuestión otra cuestión muy brevemente es que yo me tomé del trabajo junto con otros profesionales de analizar las declaraciones juradas o la declaración jurada inicial y las siguientes de Luis Caputo y no está todo demasiado bien presentado no está muy claro realmente hay cosas llamativas puntualmente hay un abuso y esto es una cuestión un poco muy técnica si se quiere está difícil de explicarla y menos por radio pero sintéticamente por un artilugio contable se justifica digamos la adquisición para ser muy puntual esto es uno de los aspectos más salientes la adquisición de un campo en Santiago del Estero por treinta y tantos de millones de pesos en el primer año de ejercicio de la función de Luis Caputo como funcionario público que en realidad no está justificado con ingresos reales sino está justificado con incrementos de valores de bienes adquiridos o sea con cuestiones un poco fantasiosas si vos me decís como el patrimonio que tenía aumentó de valor tengo más dinero con eso justifico lo que me compré un campo de treinta y seis millones de pesos además de otra cosa que yo que es la que a mí también me preocupa y yo ya he escrito sobre esta cuestión porque me parece que la debemos tener en cuenta es decir Luis Caputo con todo el trabajo que tuvo durante el año dos mil dieciséis que fue su primer año de gobierno con todos los viajes tuvo tiempo de salir a buscar y comprarse un campo es decir yo no tengo tiempo de muchas veces de lavar el auto ¿no es cierto? y tengo un patrimonio mucho menor y dejo pasar muchas cosas él tuvo tiempo de salir a buscar y comprar bueno lo tuvo ese tipo de cosas yo creo que hay que empezar a cuidarla ¿no es cierto? pero bueno sobre todo cuando se puso tan alta la vara ¿no? tenemos un minuto para comentar un tema que también lo teníamos y me parece significativo lo resumo muy rápido hay un proyecto de reforma importante en la provincia de Buenos Aires que normalmente ha estado en varias cosas un paso adelante y hay que destacarlo también de reforma judicial y a mí me parece que hay algo que lo venimos planteando lo hemos planteado acá de la poca información que se anticipó que debería tomarse a nivel nacional y se refiere a los procesos de designación de jueces es decir concretamente se está hablando de que para aspirar a cargos judiciales haya que hacer previamente una escuela judicial de un año y medio o dos tema de capacitación que nunca se planteó y también que los resultados de los concursos que son por lo que tengo entendido bastante transparentes en la provincia yo te puedo explicar vos lo conocés bien porque vos integrás exacto integrás el consejo de la magistratura pero que esos exámenes que hoy son simplemente un punto de base como para poder ser designado porque todo el que aprobó el examen puede ser designado a partir de ahora sean un ranking y que ese ranking tenga que respetarse y yo creo que es uno de los grandes problemas la falta de transparencia en la designación de jueces y la falta de respeto al orden de méritos porque ya lo explicamos acá lo dijo Sapsay en el programa hace un par de semanas ese orden que surge de los concursos que en la nación en teoría es obligatorio después lo modifican con el verso de una entrevista en la que el consejo se entrevista el consejo nacional de la magistratura con el candidato y el que era décimo termina cuarto o segundo y el segundo termina décimo y el segundo termina décimo bueno proceso Alejandro que todavía no ha concluido está en estudio y en implementación pero ojalá simplemente ojalá porque sería un gran paso tal cual nos están haciendo gestos desesperados como casi siempre vamos a desesperarlos un poquito más para que piensen que no nos vamos le damos el espacio a Voces y Memorias con Hernán Dobry y un abrazo para todos gracias buena semana hasta el martes el martes ¡Gracias!